Bueno, la verdad es que me pareció súper interesante la presentación de la nueva carrera. Ya la había escuchado ayer, pero hoy día creo que le tomé más sentido. Espero que sea todo un éxito en realidad en el liceo, la presentación de esto, porque va a abrir oportunidades nuevas a los alumnos y a alumnos de la comuna y del liceo también, para poder estudiar, seguir estudios después cuando termine su educación media. Así que para mí, yo creo que es súper importante todo lo que han hecho y el esfuerzo que se está haciendo por implementar esta nueva carrera.